Música Comenzamos el bloque de desfiles aquí en Estilosas y hoy tenemos la colección de Portofem y recibimos en pasarela al primer equipo hablamos de las chicas curvis, de las chicas XL en este conjunto muy cómodo para cualquier momento del día estamos hablando de un remerón con mangas tres cuartos al codo se adaptan perfectamente el remerón tiene una guarda espectacular en verdes y rojos un fondo negro que favorece muchísimo, muchísimo la figura cerramos este equipo con un pantalón en un género spandex que acompaña y se adapta muy bien a la figura la verdad chicas que es un conjunto para cualquier momento la gente de Portofem está aquí en pleno centro de nuestra ciudad de Córdoba y tiene opciones para todos los talles cerramos este equipo con un sombrero para hacerlo más canchero de la gente amiga el sombrero mágico vamos a darle tiempo a Marian también y vamos a seguir disfrutando de la moda de Portofem aquí en Estilosas Córdoba Cosmética, dinámica, capacidad profesional y constancia en el desarrollo de una visión Córdoba Cosmética, pasión por sus ideales Corrientes 429, Córdoba Corrientes 429, Córdoba Cosmética, pasión por sus ideales 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 Corrientes 429, pasión por sus ideales